Vamos a leer acá, segundo libro de los reyes, y ahorita van a entender, 6, 15 al 23, ya nos ubicamos, ¿verdad? Y dice, Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor! exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces, Eliseo oró, Señor, ábrele a Jessy los ojos para que vea. El señor lo hizo así, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos, de carros, de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el señor hizo lo que le pidió. Luego Eliseo les dijo, esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado, síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan, pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos para que vean. Y el señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta que estaban dentro de Samaria. Y cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete cuando terminaron de comer, los despidió, y ellos regresaron a su rey, y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Amén. Señor, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos que seas tú, Espíritu Santo, obrando en cada una de nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Y yo le he puesto por título a este mensaje en esta mañana. Abre mis ojos. Abre mis ojos. ¿Cómo dice? Abre mis ojos. ¿Cuántos tienen los ojos abiertos? Amén. Gloria al Señor. Y la ceguera, hermano, estuve investigando un poco acerca de esto. Dice que la ceguera es extremadamente frecuente en Oriente. Y sus causas esenciales son la viruela y la inflamación de los ojos, agravada por la intensa luz solar en esos lugares, por la abundancia del polvo tan fino como la harina y unas minúsculas moscas que afectan allá a las personas, ¿verdad? Y esta es la razón de que en la Biblia había numerosos ciegos, ¿verdad? Nosotros leemos allí en los evangelios y podemos encontrar numerosos ciegos. Por ejemplo, tenemos en Mateo 9.27. Usted sí me lo puede colocar allí, Germán, y por favor. 9.27. Dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros. Allí habían dos ciegos. También en Mateo 12.22. Tenemos otro ejemplo de ciegos, de ciego, perdón, 12.22 de Mateo. Dice, un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. También tenemos otro ejemplo por allí en el 20.30. Y dice, dos ciegos que estaban sentados junto al camino al oír que pasaba Jesús, gritaron, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. También podemos ver que hay niños que nacen ciego. Esto lo corroboramos en Juan 9.1. Juan 9.1, por favor. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, ¿sí? Entonces, la ceguera también puede ser total o parcial. Parcial y puede o puede llegar, ¿verdad? También con la vejez, como pasó en Génesis 27.1. Vamos a ver qué nos dice Génesis 27.1. Un momentico por aquí. Dice, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, eme aquí, en la vejez, ¿verdad? Perdió la vista con la vejez allí. Por otro lado, tenemos que también los amonitas. Los filisteos, los asirios, los babilonios y todos los conquistadores bárbaros tenían la costumbre de sacar los ojos a sus prisioneros de guerra. Con eso los dejaban desarmados, hermano. Sacar los ojos no sabían, estaban totalmente desubicados, ¿verdad? Eso lo podemos ver en Jueces 16.21. Vamos un momento allí. Dice, más los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a casa y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Este es el ejemplo de Sansón, ¿verdad? Utilizaron su fuerza, pero no querían de que él viera. Igualmente, tenemos otro ejemplo en primer libro de Samuel 11.2, por favor. Dice, Inaas a Monita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Esto es tremendo, hermano, lo que se hacía en la antigüedad, ¿verdad? Había mucho, este, no, había mucho, bueno, no me viene ahorita la palabra, pero resumiendo, no había amor, ¿verdad? No había compasión por las personas. En segundo libro de los reyes, vemos en 25.7 otro ejemplo. Segundo libro de los reyes, 25.7, y dice, degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia, gloria al Señor. Algunos quedaron cegados también de manera sobrenatural por algún tiempo. Este es otro tipo de ceguera, ¿verdad? En Génesis 19.11. Génesis 19.11 dice, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Este fue Dios, ¿verdad?, cegando allá al pueblo de Sodoma para proteger a sus siervos, gloria a Jesús. Y tenemos también en Hechos 9.9, que nos dice, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Gloria al Señor. Y el 13.1, por favor. Y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el Tetrarcha y Saulo. Ese era, ah, perdón, era 13.11. Este es. Sí, 13.11, por favor. Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Gloria al Señor. Por esto era que, o sea, había tanta maldad, sí, en los pueblos extranjeros, que por esta razón era que Dios enviaba a exterminar, ¿verdad? Porque Dios conocía los corazones de esas personas y por eso Dios mandaba a exterminar a estos pueblos. A veces cuando leemos el Antiguo Testamento se nos hace difícil, sobre todo cuando estamos nuevos, que vemos esas guerras y que Dios decía, bueno, acaben con todos, no dejen nada. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones y conoce también el comportamiento, ¿verdad? de las personas y Él quería que hubiera una tierra donde reinara la paz. Amén. Y quería acabar con tanta maldad. Luego, en la ley de Moisés también se exigía tratar bien a los ciegos, tratarlos con humanidad, ¿verdad? Porque a veces vemos los ciegos, hermanos, y somos incapaces, por lo menos están en una esquina y no saben dónde están ubicados, ¿verdad? Como pasó con este ejército, como pasó con la hermanita Noris, ¿verdad? Le dijeron, no, venga, yo la llevo, yo la cruzo y la llevan para otro lado, ¿no? Gloria al Señor. A veces también vemos una persona que está en esa necesidad y somos incapaces, vamos nosotros también a cruzar. No, somos incapaces de decirle, necesitas que la ayude a cruzar. No lo cruzamos, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué nos dice Levítico 19, 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de Jehová tu Dios, yo Jehová. O sea que también habían personas que acostumbraban a ponerle tropiezo, bueno, como no ve, vamos a colocarle esto aquí para que choque con esto, que choque con aquello, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice Deuteronomio 27, 18. Y ya vamos a comenzar con el tema. Quería brevemente, Deuteronomio 27, 18. Maldito el que hiciera errar al ciego en el camino y dirá todo el pueblo, amén. Gloria al Señor. Metafóricamente, pues también se usa la ceguera para describir, número uno, hermano, al estado del hombre natural bajo la influencia de Satanás, ¿sí? El Señor es el que nos abre a nosotros los ojos. Cuando no tenemos a Cristo, nosotros también antes habíamos estado ciegos, ¿verdad? Como dijo Bartimeo, yo antes era ciego, pero ahora, pero ahora, ahora veo. Todos los que estamos aquí ya vemos esa luz, esa luz del Señor, ¿sí? Y esto lo podemos corroborar en segundo libro de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, cuando no teníamos a Cristo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por eso éramos rebeldes, hermanos. Por eso era que no queríamos escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo había cegado nuestro entendimiento. Pero por la misericordia del Señor, Él nos permitió ver, amén, y quitó esa ceguera. Número dos, el estado del creyente que aborrece a su hermano, también es metafóricamente una ceguera. Eso lo podemos ver en Primera de Juan 2.11. Primera de Juan 2.11. El estado del creyente que aborrece a su hermano. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que pasó con Cael? Con Cael y Abel, ¿sí? Entre hermanos, uno de ellos tenía ceguera espiritual. Entonces dice que cuando el estado del creyente es de aborrecimiento hacia su hermano, eso también es una ceguera. Cuando nosotros sintamos algo en contra de un hermano, en contra de una hermana, en contra de los pastores, nosotros tenemos que orar al Señor y pedirle al Señor que nos liberte. ¿Sí? Porque ese es Satanás para poner esa división, para poner esa contienda, para poner ese rechazo a veces hacia nuestros hermanos, inclusive que a veces ni nos están haciendo nada, pero no me cae bien. No, es que no me cae, no me cae, no me cae, no me cae, no me gusta, no me gusta cómo habla, no me gusta cómo canta, no me gusta cómo ora, no me gusta cómo predica, no sé, no sé, no me cae. Esas son cosas que ha puesto Satanás en los corazones y que nosotros tenemos que aprender a vencer. Amén. Gloria al Señor. Número tres, el estado de los israelitas duros de corazón. Mateo 23, 16, y vamos a leer hasta el 26. También el Señor Jesucristo los llamó a ellos ciegos, ¿verdad? El estado de los israelitas. 23 desde el 16 dice, Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el oneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es hasta el 26 hermano, ya vamos a terminar. Dice, hay de vosotros, escribís fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Amén. Esto le dijo el Señor Jesucristo a los escribas y a los fariseos. Imagínense hermanos que ellos desde niños, desde inclusive aún desde el vientre de la madre, el padre le está repitiendo allí la palabra, la palabra, la palabra, la palabra y ellos crecen instruidos en la palabra, ¿sí? Y ellos a los 12 años ya deben recitar delante del pueblo, delante de las, perdón, de los maestros de la Biblia, deben recitar los cinco primeros libros que es el Pentateuco, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Sí, esos cinco libros lo deben recitar completamente de memoria, ellos se lo aprenden, ¿verdad? Ellos se aferran a la palabra y entonces imagínense, estos eran los maestros de la palabra y el Señor los confronta diciéndoles guías ciegos, o sea, aunque tenían la palabra, estaban ciegos. Aunque la palabra sea luz y lámpara a nuestros pies, pues, gloria al Señor, debemos decirle al Señor que siempre nos quite la ceguera. ¿Cuántos dicen amén? Siempre nos quite la ceguera. Que no nos creamos los grandes, los superiores, porque yo me sé la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gloria al Señor porque ellos se la sabían, pero no la aplicaban. ¿Quién vive? Sí, ellos se la sabían. Y si ustedes leen todo el capítulo 23, eso es tremendo, hermano, porque, o sea, el Señor les dice, les dice allí, bueno, le da una tremenda paliza. Gloria al Señor, a estos, y los llamó guías ciegos, ¿verdad? Entonces, este era el estado de los guías, de los líderes israelitas, estaban ciegos. Ahora vámonos a esta palabra en Eliseo, donde comenzamos, en el segundo libro de los reyes, capítulo 6. Vamos a ir un momento al verso 17. 6, 17, que dice, Y oró Eliseo y dijo, Te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró, y es aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Aleluya. Eliseo oró para que el siervo, para que Dios abriera los ojos del siervo. ¿Cuántos son siervos? ¿Cuántos son siervos del Señor? Gloria a Jesús. Pero este siervo no podía ver más allá de lo que tenía allí en el frente, que es lo que cuando salió en la mañana, dice la palabra, que salió y vio el ejército, y se asustó. Ay, Señor mío, ¿y ahora qué haremos? Estamos rodeados. ¿Sí? Pero Eliseo, lleno del poder de Dios y lleno del Espíritu Santo, amados hermanos, lo que hizo fue, ni siquiera le dijo, no, tranquilo, tranquilo. Oró y le dijo, Señor, abre los ojos de Jesse para que él vea. ¿Sí? Para que no esté atemorizado, ¿por qué? Porque más son los que están con nosotros que los que están allá, ¿verdad? Gloria al Señor. Aleluya. A veces nosotros vemos una situación y nos quedamos como Jesse, nos ponemos las manos en la cabeza y ahora yo qué voy a hacer. ¿Sí? Vemos muy corto, de repente vemos nuestro estado de cuenta, ay, no hay dinero y ahora, pero el Señor quiere que nosotros veamos más allá. Vamos al médico, un diagnóstico médico, ay, y ahora, y hacemos como Jesse. El Señor quiere que nosotros veamos más allá. ¿Sí? Vemos tantas cosas que están pasando en Venezuela, por ejemplo, con el trabajo, con los niños, con tantas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo. Ahora, bueno, la gente se ha asustado porque ahora hay un rebrote del COVID, porque ahora que el hongo negro, que esto, que lo otro. Hermanos, que nosotros no digamos, ¿y ahora qué haremos? No voy para la iglesia. Pero igualito tengo que ir para el mercado, igualito tengo que ir a hacer otras diligencias, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver más allá, que no veamos lo que está allí, que lo que está allí no nos atemorice, porque cuando nos dejamos atemorizar, hermano, la fe mengua, la fe baja, y el Señor no nos ha dado espíritu de temor, no nos ha dado espíritu de cobardía. El Señor quiere que seamos valientes. ¿Qué dice el Señor? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Cuando vas al mercado, cuando vas a la casa del vecino, cuando vas a hacer cualquier diligencia, cuando vas al médico, ahí el Señor dice, no temas porque estoy contigo. Amén. Estoy contigo. Aleluya, gloria al Señor. Vemos también que Dios cegó el ejército de Siria. Esta fue la segunda oración estratégica que hizo Eliseo, ¿verdad? Y creo que esto es especial para aquellas personas que nos gusta interceder por otras. ¿Cuántos son intercesores acá? ¿Sí? Cuando usted ora por su familia, usted está intercediendo por su familia. Usted es un intercesor. Cuando oramos por nuestro pastor, estamos intercediendo. ¿Sí? Cuando oramos por nuestros líderes, gloria al Señor. Cuando oramos por cualquier persona que el Señor lo pone en nuestro corazón, nosotros estamos intercediendo. Así tenemos que hacerlo como Eliseo. Señor, Señor, abre los ojos. Que no vea la enfermedad. Que no vea lo que le está sucediendo ahorita. ¿Sí? Abre los ojos, Señor, de mi hermano. ¿Por qué? Porque a veces oramos erradamente. Y es la enseñanza que yo veo aquí. Gloria al Señor. Porque Eliseo pudo decir como Elías. Señor, que caiga fuego y queme todo ese ejército. ¿Sí o no? Que caiga fuego y fulminalos ahí a todos. Señor, acaba con ellos. Tú eres poderoso, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pero Eliseo tenía otra visión. Eliseo tenía otra visión. Aunque era un ejército también. Aleluya. Él los trató con amor y misericordia. A pesar de que venían a atacar. A pesar de que venían con armas, hermano. Gloria al Señor. ¿Sí? Él no pensó en hacer lo mismo. No, bueno, Señor, tú peleas por mí. Dale tú con tu espada, Señor. No, gloria a Jesús. Sino que él hizo primero la oración. Ni siquiera fue por el pueblo enemigo, amados hermanos. Ni siquiera fue por los enemigos. La primera oración que hizo fue por su hermano, Señor. Tranquiliza aquí a Jesse. Ya, Jesse, ya, tranquilo. Gloria al Señor. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que a veces uno siendo cristiano está como Jesse. Ay, ay, y está temblando, ¿verdad? Ante determinada situación. Gloria a Jesús. Entonces nosotros, Dios llama a otras personas como intercesores, hermano, por nosotros. Gloria a Jesús, Señor, dale valor. Levanta la oración. Levanta la clamar. Señor, levanta la ayunar. Señor, que entre en el fuego. Señor, que se meta en el Espíritu Santo. Que se llene del Espíritu Santo. Señor, para que se levante como una mujer. Para que se levante como un hombre de valor. Un hombre lleno de tu poder. Señor, que no tema. Porque tú estás con nosotros, Señor. Donde quiera que nosotros vayamos. Gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces el Señor nos llama para hacer esa intercesión, hermano. Gloria al Señor. Vemos aquí, Gloria a Jesús, que hay hermanos que de repente no se congregan porque tiene ese temor. Empezar a clamar. Señor, mira a ese hermano, mira a esa hermana. Señor, ahora con tu poder, con tu poder, Señor, echa por tierra. Ahora todo argumento del diablo que ha metido en su mente, que ha metido en su corazón, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Aleluya. Gloria al Señor, porque esos argumentos roban la fe. Porque esos argumentos traen ceguera espiritual, amado hermano. Gloria al Señor. Los argumentos del diablo, no vayas. Ponte la máscara, ponte la mascarilla y cuidado. Y no te acerques a dos metros. Pero échate para atrás, no te pegue. Gloria al Señor. Todos esos argumentos derriban la fe. Gloria al Señor. Aleluya. Porque nosotros tenemos un Dios que sana. Nosotros tenemos un Dios que levanta. Un Dios que destruye esa pandemia. Gloria al Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Señor, tú eres poderoso, Jesús. Alabado sea Cristo. Gloria al Señor. Y entonces la primera oración que él hizo fue por Jessy. La segunda oración ahora sí fue por el ejército. ¿Y qué le puso el Señor? Ceguera. Él oró Señor, ciegalos. Dios responde lo que nosotros pedimos. ¿Sí? Si es conforme a su voluntad, dijo el Señor, me gusta esa. Eliseo. ¿Quién vive? Me gusta esa oración. Tal vez el Señor hasta aplaudió. Bravo, me gusta esa oración. Me gusta esa oración. Eliseo, me gusta como estás orando. No estás pidiendo juicio. Aleluya. Gloria al Señor. No estás pidiendo conforme a tu corazón. Estás pidiendo conforme al espíritu. ¿Por qué? Porque Dios quería salvar a ese ejército. Que también ante los ojos de Israel en ese momento eran malos. Porque venían con armas. Y ellos no venían a darle abrazos de cariño y de amor. ¿Sí? Aleluya. Ellos venían para traer juicio contra Israel. Para restarle poder a Israel. Para debilitar el corazón de Israel al llevarse a su profeta que les avisaba. Aleluya. Para debilitar al ejército. ¿Verdad? Al ejército del Señor. Aleluya. Porque si nos quitan a nuestro pastor, a nuestra pastora y nos quitan a todos. ¿Cómo quedamos? Y ahora, ¿dónde nos congregamos? ¿Y qué hacemos? Y eso era lo que querían hacer los sirios, ¿verdad? Querían hacer los enemigos. Gloria al Señor. Aleluya. Debilitarlo. Al quitar la persona que los estaba guiando, hermano. Para quitar a esa persona que los estaba guiando. Que le decían, no se metan por aquí. No se metan por allá. Dios me ha mostrado que va a haber una emboscada aquí. Que va a haber una emboscada allá. Muévanse por aquí. Porque los andaban persiguiendo a los israelitas. Andaban buscando una ocasión para destruirlos. Gloria al Señor. Entonces, bueno. Aquí la estrategia. Quitemos a Eliseo. Vamos a quitar a Eliseo del medio. Gloria al Señor. Porque así se comporta el enemigo. Gloria a Dios. Cuando hay un hombre o una mujer de guerra. El enemigo se levanta para querer destruir a ese hombre, a esa mujer. Porque le estorba. Porque ayuda a guiar al pueblo. Porque ayuda a abrir los ojos de sus hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Y eso era lo que quería el enemigo hacer allí. Pero no pudo. Porque la oración de Eliseo echó por tierra esa maquinación del enemigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Su oración puede echar por tierra los planes del enemigo. ¿Sí? Su oración puede echar por tierra los planes del enemigo. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Y cuando él oró, lo que pidió fue, Señor, ponle ceguera. Ponle ceguera a todo el ejército. No solo al capitán. A todo ese ejército ponle ceguera. Aleluya. Y el Señor le puso ceguera a ese ejército. Aleluya. Y después se acercó Eliseo y le habló amablemente. Les habló amablemente. Y ustedes, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Gloria a Dios. ¿Tienen hambre? ¿Están cansados? Yo me imagino que tal vez, ¿verdad? Allí Eliseo les habló amablemente, ¿verdad? Y si están cansados. Oye, ¿cuántas horas caminaron? Oye, tremendo. ¿Esa armadura debe pesar? No, sí, pesa. ¿Cómo cuántos kilos pesará una armadura? Tremendo, ¿verdad? Las caminatas y todo aquello. Y armarse de valor porque esa era una orden del rey. Y no la podían desobedecer. Y bueno, y se los llevó. Dijo, no, pero ustedes están equivocados. Ese no es el camino. Ustedes están equivocados. El camino para las personas que ustedes están buscando no es por aquí. Vamos, yo los llevo. Ustedes se imaginan eso, hermano. Qué bonito. Que el mismo que ellos venían a matar, ahora le tocó guiarlos. ¿Quién vive? ¿Ah? Al que ellos consideraban su enemigo, se les volvió amigo. Le tocó llevarlos y los llevó. Los llevó a todos. Vengan por aquí, vengan por aquí, vengan por aquí. Vamos, vamos confiados. Aleluya. Y de repente nosotros, tal vez a muchas personas les pasó por allí por la mente, ¿verdad? Bueno, vinieron como cordero al matadero. Los tenemos listos en bandeja de plata. Aquí no se escapa nadie. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pero, ¿qué dijo Eliseo? Miren la sabiduría de ese intercesor, tan bello y tan hermoso, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Le dijo, no señor mío, le dijo al rey, no los mates, más bien dales comida, dales un banquete, que descanse, que se relaje. ¿A cuánto le gusta descansar? ¿A cuánto le gusta relajarse? Ay, yo ayer le decía a una hermanita, ay qué bonito, que uno pudiera ir así como para un spa, ¿verdad? Y que lo atendieran como unos tres días y salir como nuevo. Bueno, eso le sucedió a este ejército que venía cansado, que venía hambriento, hermano. Gloria al Señor, aleluya. No les dio el Señor guerra, no les dio el Señor muerte, gloria a Jesús, sino que más bien lo que les dio fue, ¿qué? Un banquete, les dio un descanso, no descansen, descansen, tranquilícese, tranquilícese, que no le van a hacer nada. Ustedes se imaginan la condición, gloria a Jesús, de ese ejército. Ustedes creen que tal vez estarían comiendo y mirando para todos lados a ver si de repente me van a atacar por detrás. Yo creo que las palabras de Liceo fueron convincentes. Las palabras, tengan paz, deleítense en el Señor, aleluya. Porque la palabra de Dios también lo dice, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Gloria al Señor, aleluya. Y ellos allí se deleitaron, ellos allí se deleitaron. Yo creo que este ejército tuvo que haberse ido tocado por el Señor para su tierra. Yo creo que este ejército tuvo que haberse ido convencido de que allá había un Dios de misericordia, donde allá había un Dios de amor, donde allá había un Dios que transforma las vidas. Aleluya, gloria al Señor. Yo creo que estos hombres se llevaron ese buen testimonio de parte de los israelitas. Fuimos a ellos con espada y ellos nos devolvieron en paz, con amistad. Nos trataron bien. ¿Sí? Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Gloria a Jesús. Vemos que también Dios, bueno, después Él hizo otra oración, ¿verdad? Y Dios abrió los ojos de ese ejército. Ellos fueron cieguitos, pero cuando llegaron allá abrieron sus ojos. Tal vez el terror, el temor quiso apoderarse de ellos en ese momento. Gloria a Jesús. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Por el contrario, ellos los trataron cumpliendo allí lo que estaba en la ley, ¿verdad? Lo que leímos. Que tenían que tener misericordia de los... ¿Lo recuerdan? Lo leímos hace ratico. Que tenían que tener misericordia de los ciegos. Y qué bonito que Eliseo tenía presente esa cita. La tenía grabada. No. Son ciegos. Porque yo oré. Y Dios los puso ciegos. Así que vamos a tratarlos con misericordia. Él aplicó esa palabra sobre este ejército, ¿verdad? Entonces tenemos allí, para resumir esas dos oraciones que son claves. Una, por quien está a nuestro lado, que de repente está ciego y no está viendo lo que yo estoy viendo. ¿Quién vive? Aleluya. ¿Y la otra por quién? Por nuestros enemigos. ¿Pero cómo vamos a orar? ¿Cómo vamos a orar? ¿Pidiendo juicio? Vamos a orar con misericordia. Vamos a orar con amor. ¿A mí? A su nombre. A su nombre. Que la fe no falte. Que la fe no falte. Vamos a ver qué nos dice Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto lo dijo, ¿quién? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Orando. ¿Por quién? Por Pedro. Pedro iba a ser en ese momento zarandeado. Gloria al Señor. Aleluya. Y dice que el Señor, el Señor le dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos, una vez que vuelvas de la prueba. ¿Sí? Gloria al Jesús. ¿Qué pasa? Que es la prueba, tiene que venir. Allí nos habla que Pedro iba, lo había pedido el enemigo para zarandearlo. Ya, pero el Señor Jesús pidió que su fe no faltara. En medio de la prueba, sabemos que la fe trata, pero nosotros tenemos la Biblia, hermanos. Abracémosla. Abracémosla. Pero no literalmente, ¿no? Sino agarrémonos de la palabra, agarrémonos de la promesa. ¿Sí? Y esa, no nos va, el Señor no nos va a dejar en medio de esa prueba. Dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, una vez que nosotros pasemos esa prueba, nosotros tenemos que ayudar a los que están en esa misma situación. Tenemos que orar, Señor, así como me sacaste a mí, sácalo a Él. Como me ayudaste a mí, ayúdalo a Él. La intercesión, hermano, la intercesión. Gloria a Jesús. Es muy importante, ¿verdad? Que nosotros hagamos este trabajo, este trabajo de oración. Que no seamos egoístas en nuestra oración. Yo, yo, Señor, yo quiero. Señor, yo necesito. Señor, mira mi familia. Señor, 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 para mí, para mí, para mí, nada más que para mí. El Señor Jesucristo nos dio ejemplo a nosotros que tenemos que desprendernos y olvidarnos de nosotros y más bien comenzar todo lo contrario. Voy a empezar por allá. Y eso aplica a orar por los demás, a bendecir a los demás, a clamar para los demás. ¿Por qué? Porque el que da, el que da, y eso aplica a todas y todos los aspectos de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros bendecimos, bendición viene sobre nosotros. Si nosotros oramos por los demás, también Dios va a poner a gente que ore por nosotros. Dios, ¿sí? Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque en el Señor, Él puso esto, hermano. Él puso esto. Al principio nosotros hicimos una chubea de aplauso. Y yo meditaba en eso mientras lo decía. Vamos a aplaudir con un dedito. A ver, hermano, aplauda con un dedito. ¿Se oye? Y con dos, ¿se oye? Pero también se oye el de uno. ¿Sí? Y por supuesto el de dos se oye más. Y el de tres se oye más. Y el de cuatro se oye más. Y el de cinco, bueno, gloria al Señor. Aleluya. Pero ¿qué nos enseña el Señor a través de eso? Que uno también es importante. ¿Cuántos dicen amén? La oración del liceo, hermano, fue importante. Si él no hubiera hecho esa oración, todo ese ejército hubiera perecido. Dios quiere, aleluya, que aunque sea uno, se levante y diga, yo voy a orar. Yo voy a interceder. Así nadie me esté viendo, pero yo voy a orar por mi pastor. Yo voy a orar por mi pastora. Yo voy a orar por mi hermano que está enfermo. Yo voy a orar por Luis, Señor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo voy a orar por mi vecino que tiene cáncer. Yo voy a orar, aleluya. Dios está buscando a esa persona. Y cada uno de nosotros debe decir, Señor, en mí aquí. Cada uno de nosotros tiene que decir, Señor, aquí estoy. Oh, Espíritu Santo, soy tu instrumento. Aquí están mis manos, aquí están mis labios. Señor, quiero ser ese intercesor como lo fue el liceo. Ese intercesor, Dios mío, que veía lo que los demás no veían. Quiero ver con tus ojos, Señor. Señor, muéstrame, muéstrame, Señor. No quiero orar con la carne. No quiero interceder con la carne. Quiero interceder en el Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, ese trabajo es importante. Ese trabajo es importante. A veces deseamos, aleluya. Oh, voy a cantar, voy a tocar. Voy a hacer, yo voy a hacer todo. Como decía Erin, ya era hace rato y me echaba broma. Ay, yo quiero, vamos a hacer el hombre qué, que decían, el hombre batería. Yo toco, yo canto y yo hago todo, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Pero a veces el trabajo más importante es el más simple, hermano. Cuando usted llega a la casa y dobla sus rodillas y dice, Señor, aquí estoy. Y dice, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga, Señor? Abre mis ojos, Señor. Quiero ver, quiero ver, Señor. Quiero ser usado y usada por ti, Señor. Abre mis ojos, Padre, aleluya. ¿Qué necesitas que yo haga, Señor? Gloria a Jesús. Ese trabajo es importante. Ese trabajo puede salvar todo un ejército enemigo, aleluya. Todo un ejército que ha sido cegado también, aleluya, por el enemigo, para robar sus almas. Puede ser libre solo con su intercesión, hermano. Solo con su intercesión. Gloria a Jesús. Y usted puede orar, Señor, por los que llevan la palabra. Señor, úsalos. Señor, yo no puedo ir al evangelismo. Pero ahí está Tatiana. Ahí está, Señor, Dios mío, la hermana Leida. Ahí está la hermana Raquel. Ahí está la hermana Noria. Ahí están, Señor. Mira los que están allí llevando palabra. Úsalo, Señor. Pon fuego en sus labios. Señor, Padre Santo, usa sus manos. Que cuando ellas abren su boca, Señor, Padre Santo, esas personas sean quebrantadas. Esas personas sean sanadas. Los endemoniados sean libres, Padre. En el nombre de Jesús usted no puede ir, pero puede clamar. Gloria a Jesús. Usted tiene una boca poderosa que el Dios le ha dado. Una boca para proclamar bendición y no maldición. Aleluya. Para proclamar vida y no muerte, Señor. Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por esos intercesores que hay en Jire, papito Dios. Aleluya. Y que tú estás levantando y seguirás levantando más, Señor. Padre Santo, porque a eso tú nos has llamado, Padre amado. Gracias, Jesús. Aleluya. Y para concluir, hermano, este mensaje es corto. Vamos a buscar Juan 8, 12. Gloria al Señor. Juan capítulo 8, versículo 12. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tenemos que llevar esa luz. Tenemos que llevar la luz de Jesús. La luz de Jesús. El que me sigue no andará en tinieblas. Repita conmigo. El que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz. Jesús es la luz. Jesús es la luz. Dios es la luz. Aleluya. Vamos a ver un momento, ¿qué nos dice Apocalipsis 3, 18? Por tanto, yo te aconseje que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico en vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Quién nos da ese colirio? El Espíritu Santo. ¿Quién nos da ese colirio? ¿Cuántos necesitan al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo da los dones espirituales, hermano. Necesitamos ese Espíritu Santo. Este mensaje se llama, Señor, abre mis ojos. Señor, Señor, póngase de pie. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo que abra nuestros ojos, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestros ojos espirituales, que podamos ver como Eliseo, podamos ver lo que Jessy no veía. Gloria a Jesús. Que podamos ver lo que Cristo está viendo en este momento allá afuera, hermano. Que podamos ver lo que Cristo está viendo en este momento en los hospitales. ¿Cuántos pueden ir al hospital? No podemos ir. Antes podíamos ir, pero no íbamos, hermano, a orar por los enfermos. Pero ¿cuántos aquí pueden interceder por esos enfermos? Dios es Dios de cerca. Dios es Dios de lejos. Y Dios puede tocarlos. Dios puede usar a ese personal cristiano también, a Chá. Vamos a aclamar en este momento al Señor. Para que ponga en nosotros ese espíritu intercesor. Por todas esas personas que necesitan ver la luz de Cristo. Que no solamente necesitan la sanidad de su cuerpo. Sino que aún más allá necesitan la sanidad de su alma. Porque el Señor sanaba, pero les decía tu fe te ha salvado. No decía tu fe te ha sanado. Sino que tu fe te ha salvado. Más allá de la sanidad, Dios quiere salvar. Aleluya. Ese es el primer milagro. Ese es el primer milagro. Y por eso el Señor salvó a este ejército. Delante de los israelitas. Que pudieron haber acabado con ellos. Desarmarlos totalmente. En un tiempo récord. Porque habían bajado sus armas. Gloria al Señor. Espíritu Santo. Espíritu Santo ven. Oh Espíritu Santo. Te pedimos tu ayuda. Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor. Queremos ver. Queremos ver, Señor. Lo que. Lo que no podemos ver. Queremos ver lo que tú quieres. Espíritu Santo. Aleluya. Mostrarnos. Espíritu Santo. Aquí está cada hermano. Cada hermana. Oh Espíritu Santo. Aún aquí está cada niño. Cada joven, Señor. Necesitamos que tu pueblo sea lleno de tu Espíritu Santo. Necesitamos que tu pueblo sea lleno de tu poder, Señor. Lo necesitamos, Jesús. Necesitamos, Señor, de tu presencia.